El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio dio inicio al juicio en contra de Edgar Marroquín Barrera, quien ha señalado de dar muerte a la menor Chelsea Hernández, quien era su sobrina, en un hecho registrado el 4 de febrero de 2020. En aquel momento, familiares de la menor reportaron su desaparición, ubicando su cuerpo calcinado un día después del reporte. En este caso, Marroquín ha confesado en diversas oportunidades que él ha sido la persona involucrada en el caso, al indicar que por accidente éste habría atropellado a la menor y, por temor y nerviosismo, tomó a la menor y quemó el cuerpo, pero a pesar de esto indica que él no la mató. Mientras tanto, durante el desarrollo del debate se presentó la declaración de uno de los peritos que realizó la necropsia de la menor, quien aseguró que ésta tenía varias fracturas y otros elementos, pero el grado de carbonización del cuerpo no permitió conocer más detalles. Dice también en el mal desinterpretación, pero dice que en el proceso de necrosis se documentó carbonización del cuerpo, que usted encontró yin dentro de la cavidad oral, dice, ¿el cuál? ¿El cuál? ¿Rectura con carbonización de partes de miembros superiores e inferiores del cerebro? ¿Lengua como oin? ¿Ah, sí? Si atendemos a la... después del estudio, también ya que la boca tiene una función respiratoria, ¿ese oin entró a la boca por respiración de la paciente? ¿Por la boca? Es una probabilidad, pero yo no le puedo garantizar con certeza que hacía ácido, ¿no? Porque yo no estaba en el momento que eso fue, pero por función de la nariz puede haber aspirado un poquito de oin, porque no fue una gran cantidad, pero sí había indicios. El perito afirma en sus conclusiones que derivado del grado de quemadura no se pudo determinar la causa exacta de la muerte de la menor. Mientras tanto, la Fiscalía presentó como prueba material dos pedazos quemados de un edredón que pertenecía a esta y que se cree fue utilizado para envolverla y así quemar el cuerpo junto con él. El debate continuará el próximo lunes.